Filiberto Rodríguez, diputado a fin al gobierno, dijo que la cancelación de las personerías jurídicas debe verse con normalidad ya que asegura que se deben a una violación a la ley que las rigen. Que son los organismos sin fines de lucro, nosotros creemos que era necesario fortalecer ese marco, dejar definiciones más claras en la ley. Es una ley de 53 artículos, de 12 capítulos, es una ley más amplia, una ley que le permite a la institución, al ministerio de gobernación, dejar más claras las funciones, las facultades, tanto de la institución como también del quehacer de los organismos sin fines de lucro, que deben de ponerse al día con todos los requisitos que establece esta ley. Yo creo que en el caso de las asociaciones aquí en Nicaragua actualmente, pues sobre todo los organismos que nos adversan a nuestro gobierno, a nuestro modelo y las personas comprometidas con el imperio norteamericano son los que están haciendo ahora una aljaraca. Porque es de algo común, de algo común, de algo que debe ser visto con normalidad, porque es el caso de las cancelaciones de las personas jurídicas. Entonces, yo creo que eso debe ser con normalidad, es aplicación de la ley. Si vos haces una ley y haces una, haces, dejas claro cuáles son las violaciones que puede tener esa ley y las que no deben de hacerlas las personas jurídicas sin fines de lucro, pues debería de preocuparse más bien cada asociación, de recurrir al ministerio de gobernación, poner al día sus obligaciones que tienen con la ley, pues con la ley 1115 en este caso. Entonces, yo creo que esto viene a crear un poco de ruido innecesario, pero lo más importante de este fortalecimiento, de este marco jurídico, es que las organizaciones sin fines de lucro ahora tienen más claro, digamos, las funciones, las responsabilidades, tienen más claro el procedimiento para gozar de seguridad jurídica en este país con esta normativa. Estas cancelaciones están siendo caracterizadas como un ordenamiento de las ONGs, según el diputado, para Noticias 12, Gabriela Solórzano.